tenemos un papel importante porque cada vez somos más mujeres trabajadoras tanto en ht como en cualquier sitio del mundo somos más porque podemos más y queremos más no queremos estar en casa y queremos ser como las más luchadoras con nuestra fuerza y con nuestro poder de tener un papel importante más de la mitad de la plantilla de hc la formamos mujeres desde mi punto de vista bueno el trabajo con tiempo necesario y suficiente para tratar a mis pacientes para escucharles para atender a todas sus necesidades y para poner al servicio de la sociedad por todo mi conocimiento para ayudar a cuidar la enfermedad y cuando es posible para acompañar y mejorar la calidad de vida del paciente el papel de la mujer en hc es básico importante y es clave si comparamos al hospital con un ser humano la mujer en hc representa el cerebro ahí estaría toda la gerencia representa el corazón ahí estarían las médicos enfermeras auxiliares y representan el esqueleto y los músculos todo lo que hace mover a un ser humano que es las administrativas y los recepcionistas personal de limpieza hoy como día internacional de la mujer trabajadora pues es verdad que todos los días somos mujeres trabajadoras pero hoy en especial es nuestro día yo estoy súper orgullosa de formar parte de hc dentro de esta labor como muy luchadora trabajadora siempre animando a todo el personal que son a todas mis compañeras que hoy las represento somos todas muy trabajadoras muy luchadoras tenemos un papel importante en hc y y queremos dar un mensaje de que realmente todas podemos porque todas queremos luchar y tener un buen papel dentro de un trabajo ya sea en hc o en cualquier sitio del mundo porque en verdad cada vez somos más y aquí más de la mitad de la plantilla somos mujeres y a cual más luchadoras y trabajadoras en este día de la mujer trabajadoras me gustaría transmitir un mensaje de valentía a todas las mujeres que sean valientes que no tengan miedo que persigan sus sueños y que sueñen grandes que a día de hoy tenemos muchas más posibilidades que en el pasado pero todavía tenemos que seguir al día del año para llegar siempre donde nosotras que la plena mi mensaje para todas las mujeres en este día en este día y en todos los días los días del año es primero que se quieran segundo que se sigan formando y que consigan sus sueños y tercero ayudan a las demás mujeres a conseguir sus sueños también y no nos olvidemos de que en este último siglo se han conseguido muchas cosas y esperemos que se consigan todavía más y que esto sea una celebración no una reivindicación